De acuerdo a la tradición mexicana, la Virgen María de Guadalupe se apareció cuatro veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyat. La Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Sumarraga. Llevó en su ayate unas rosas que cortó en el Tepeyat según la orden de la Virgen. Desplegó su ayate ante el obispo dejando al descubierto la imagen de Santa María, morena y con rasgos mestizos. Todos los 12 de diciembre se desborda el fervor de la fe por la devoción que le tenemos a la Virgen María de Guadalupe y en este caso el privilegio que nosotros tenemos de haber sido elegidos por el hecho de haberse aparecido con la intención de tenerla siempre a ella como nuestra madre que está preocupada por las necesidades de cada uno de nosotros. Sabemos que el 12 de diciembre de 1531 se hace presente y que pide este favor a San Juan Diego para hacerle un templo donde pueda ella escuchar las necesidades de todos sus hijos. Hoy, 12 de diciembre del 2012, es el 481 aniversario de la aparición de la Morenita del Tepeyat a quien adoptamos como Madre de México, donde acudiendo a la Santa Misa para reforzar la fe que le tenemos a la Virgen. En el municipio de Cozolacaque, Veracruz, se vive esta hermosa tradición. Siguiendo el festejo, se pasea por las calles a la Madre de México y cantando con fervor, todos pueden observar que hoy es su día y que se le celebra con mucha alegría. Y llegó el momento de cantarle las mañanitas a nuestra Virgen de Guadalupe. Este día es alegría, es felicidad, es momento de compartir la emoción de festejar a la Madre de Jesús, a la Virgen María. Sí, claro que sí, y pues pido por todos mis vecinos también, porque estoy alegre, que es una alegría inmensa. Como les vuelvo a repetir, no tengo palabras, es un gran amor que le tengo a nuestra Madre Santísima, porque lo he visto en mi vida personal y en mi formación como católica, como cristiana. Y pues le agradezco mucho a todos mis vecinos, a mis familiares, a mis amistades y amigos que han venido a compartir este momento tan gratis y hermoso para mí. La emoción es inmensa. La fe nunca se perderá. Está en nuestros corazones. Muy feliz, ella me ha hecho muchísimos milagros y yo estoy agradecida con Mamita María y siempre mi fe será hasta que Dios me preste vida católica, siempre la estaré festejando. Por muchos años le pedí una niña, una morenita y me la ha concedido. Sí, pues me ha tocado estar aquí en Minatitlán también de vicario y también he visto un fervor que asombra por el hecho de que hay mucha gente que en este día pues sale de todas partes a expresar su devoción a la Virgen María de Guadalupe. Son cada vez más los mexicanos que tienen fe, son más los mexicanos que creen en la morenita, son más los que se unen a celebrar a nuestra madre mexicana, la Virgen de Guadalupe. Con imágenes de Héctor Torres para TBS Noticias, tvsureste.com, Jonathan Jiménez.